Gracias. Mi querido Ter Trini, licenciada en castellano en la Universidad Católica, diplomado en didáctica de la enseñanza de la literatura. Y Gabriela Osses, psicóloga de la Universidad de Chile, en la cabita levanta la mano, que también atiende a sus pacientes. Y cómo pasar un aviso de Trini también. Y Viviana Masogro, que me dijo que ella se acomoda mucho en el tema de que ella es formadora de formadores, escritoria y voluntaria de la Fundación Más, de 60 Más. Así que aquí un breve resumen. Y yo que soy administradora, estudié Administración de Empresa, pero dedicada al adulto mayor. Me encanta enseñar al adulto mayor, hacer talleres del adulto mayor. Y este hermoso programa que llega a tantas personas. Y esperamos que siga llegando más. Nos vamos a dedicar a más discusión. Así que ya ahora quiero pasar un aviso al curso de Trini. Trini, pasemos un aviso de tu curso en la Católica. Adelante. Sí, los invito a inscribirse a uno de los dos cursos de talleres de lectura para adultos que comienza la próxima semana. Uno está enfocado a autores clásicos y el otro a contemporáneos. Es un espacio estupendo de lectura y también de reflexión y discusión sobre estos cuentos. Los invito a participar y a unirse a mí durante 15 sesiones. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, Trini. Bueno, los folletos están todos en nuestras redes sociales, que lo han visto casi 190 personas. Hay cupos limitados, es todo vía online. Y si tienen cualquier duda, problema de inscripción, nos avisan por teléfono y nosotros también los ayudamos a que sea el proceso mucho más fácil. Y ahora Trini nos tiene un cuento muy entretenido y le doy la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias, Cecilia, y muchos saludos a mis compañeras y al mundo lector que nos escucha. Hoy les traigo un cuento de un autor que no es muy conocido en Chile, pero sin embargo está entrando en las librerías con mucha fuerza. Es Peter Orner, norteamericana. El cuento se llama Los guantes de mi padre. Intenté mentir sobre esto durante años, pero por más que lo intento año tras año, no tengo la capacidad de hacer de este episodio pequeño, pero espiritualmente definitivo, algo más que un recuento llano de los hechos. Ví a mi padre en el recibidor poniéndose sus guantes de piel de cordero nuevos. Era como una liturgia privada. Estábamos en Chicago. A principios de noviembre de 1982, mi padre acababa de volver de viaje de negocios en París. Llegó a la casa con una caja blanca, la abrió lentamente y desplegó uno a uno los guantes en su antebrazo. ¿Saben que un sinónimo de guante es manopla? Nos preguntó. Los caballeros medievales estaban obligados a usarlo. Luego se colocó los guantes con mucho cuidado, un dedo a la vez, y buscó el espejo para ver cómo lucían sus manos enguantadas en tan exquisitas manoplas. Una semana después, acababa de volver de la escuela cuando descubrí que no había nadie en casa, y ahí estaban los guantes. Ese día aprendí lo fácil que es tomar algo que no es tuyo. Guardé los guantes en mi bolsillo y subí corriendo las escaleras a mi cuarto. Lo escondí en lo profundo de mi armario. Luego me preparé para lo que se venía. Fue uno de esos raros noviembres cálidos. Cuando finalmente mi padre, mi hermano y yo nos mudamos de la casa de la avenida Hassel, llevé los guantes conmigo a nuestra nueva casa. Me los llevé también a la universidad. Después de graduarme, me los llevé a Namibia, en una granja en las afueras de Caribí, a los pies del desierto del Navib, el desierto más viejo del mundo. A veces hacía tanto frío que necesitaba usar guantes. Aún así, nunca me puse los guantes. Todavía los tengo. Algo así como 35 años después, nunca los usé. Ahora que está mayor, mi padre, y se suavizó bastante, me cuesta creer el miedo que le tenía. En ese entonces era un hombre lleno de enojo. ¿Se sentía infeliz con su matrimonio? Sin duda. De hecho, mi madre y él nunca tuvieron mucho en común. Ella era extrovertida y amaba ver gente. A él le gustaba encerrarse en casa y odiaba a las personas que ella quería frecuentar. Pero su enojo, a menudo, su furia, lisa y llana, iba más allá de los no tan raros desencuentros con mi madre. Mi diagnóstico de diván es que, como mucha otra gente perpetuamente insatisfecha, el asunto de vivir día a día llevaba a mi padre a la desesperación. En ningún otro momento, esta insatisfacción se manifestaba con tanta claridad como cuando volvía del trabajo a casa. Una alfombra torcida, un abrigo tirado por ahí, una ventana abierta, un vaso sin lavar en la cocina, cualquiera de esas cosas podía desatar su furia. Una vez, mi hermano derramó un frasco de tinta en una alfombra blanca. Como la nieve que estaba en el dormitorio de mis padres, se desató un apocalipsis. Lo que hacía que estos arranques fueran tan temibles, sin embargo, eran sus formas impredecibles. A veces, por alguna razón, la bomba no explotaba y él actuaba como imaginábamos que debía comportarse un papá normal. En diciembre, cuando finalmente descubrió que sus preciados guantes de Hermès habían desaparecido, mi padre mostró tan solo algo de confusión. Siguió hurgando el cajón de la mesa del recibidor y no encontró nada. Estoy convencido de que jamás se le cruzó por la cabeza la idea de que alguno de nosotros se los podría haber llevado. Abrumado por la culpa, aunque no la suficiente como para devolverlos, intenté hacer las paces con esta historia a través de la ficción. En mis muchos intentos fallidos, el hijo ladrón siempre trata de devolver los guantes. En una versión, el hijo envía los guantes por correo a su padre junto con una carta apócrifa. Por más intricado que sonara, me gustaba la idea del paquete que llega de la nada de parte de un espíritu vengador. Ron, te devuelvo los guantes que te robe. Ojalá ahora al menos uno de nosotros encuentre consuelo. En una versión igual de patética, el hijo llega a casa para festejar el Día de Acción de Gracias y desliza furtivamente los guantes en el primer cajón de la derecha de la mesa del recibidor de la casa, donde se crió y donde su padre aún vivía. Padre, ¿quieres dar un paseo por el lago Michigan? Hace una ventisca helada afuera. ¿No quieres ponerte los guantes? Y el momento llega. El padre abre el primer cajón de la derecha y ¡voilá! Y sus caras se encuentran como nunca lo hicieron antes. El hijo improvisa una confesión. Sencillamente no podía devolver los guantes. Ni en un cuento, ni en esta cosa extraña que llamamos realidad. Si lo hacía, iba a tener que enfrentarme a algo que supe toda la vida, pero que jamás pude expresar, ni siquiera hacia mis adentros. Mi padre me habría regalado los malditos guantes. Lo único que tenía que hacer era pedírselos. Él habría estado encantado de que por fin algo nos gustara a ambos por igual. Eso pasó muy pocas veces en nuestras vidas. Nuestra imaginación a veces tiene sus razones para traicionarnos. No porque sea catártico decir la verdad, sino porque en ocasiones ser sinceros puede ser mejor para un cuento, por menor que sea. Un chico lleno de miedo, enojo y desconcierto se lleva los guantes de su padre y termina cargando con ellos de casa en casa, de alquiler en alquiler. Algunas veces los saca y los toca, pero nunca se los pone. Cada vez que veo a mi padre, nos damos nuestro típico saludo familiar. Rozamos nuestras mejillas. Amo a mi padre. Supongo que también lo amaba cuando era un niño, a pesar del terror que me provocaba. Todos esos años, sin manos que los usaran, se secaron los guantes. Yo nunca los quise. Solo quería que tú no los tuvieras, papá. Ahora, en 1982, deberías tener solo unos años más de los que yo tengo ahora. Cuando pienso en ti, siempre te imagino parado en el recibidor con tus guantes frente al espejo y una cara de quietud en el rostro, una especie de calma esperanzadora. ¿Era eso lo que quería arrancar de tu vida? Es un cuento corto, no abarca más que cuatro páginas. Y este cuento forma parte de este libro que hoy día está muy demandado y poco disponible en las librerías. Está agotado. Es un libro que este hombre no solamente le dedicó, me imagino que serán sus hijos para Katy y Feb. Y a la memoria de mi padre. Efectivamente, el padre murió más o menos alrededor de la publicación de este libro. Pero este cuento, los guantes de mi padre, reflejan de alguna manera el desconcierto de un niño primero. Porque en el cuento hay una progresión en edad de la persona que está manifestando todo lo que contiene el cuento. Él se está mirando desde niño de cómo él percibía a su padre. Y luego este chiquillo con el tiempo se va apartando de los padres, se va a la universidad y después viaja como profesional, como profesor en Nanivia, como lo dice él. Y incluso allí lleva esos guantes que alguna vez él osó, casi como en forma inconsciente, pero también espontánea, quitárselos a su padre. Y ahí habría que indagar por qué se los quitó, qué es lo que quería provocar con ese acto dirigido directamente a ese padre que lo conflictuaba, lo colocaba en una posición de interrogación, de cuestionamiento, a tal punto que él de alguna forma incluso trata psiquiátricamente a su padre desde el diván. Él lo dice, tendría problemas con mi madre posiblemente. A la conclusión a la que llega finalmente es que era un hombre depresivo que nunca se trató y que afloraba su tristeza y su desencanto ante la vida. De alguna manera catártica a través de la rabia, sin darse cuenta quizás, y esto lo sospecho en el caso de tantos hombres iracundos, de tantos hombres iracundos que se dejan caer una rabia, una ira descontrolada y que impacta a la gente que los rodea. Ellos no se dan cuenta, quizás muy tarde ya, pero estropean, afectan emocionalmente, sobre todo a los niños. Ahora, afortunadamente, este protagonista, este hijo, este hijo que va madurando y finalmente llega a la edad que tuvo su padre, analiza que su padre, pese a la rabia que contenía y que a veces incluso no dejaba parecer, bueno, él lo supo querer inmensamente. Pero me gustaría que fuera, dejarles a ustedes la tarea de ir interpretando este símbolo de haberse robado los guantes. Y eso se los voy a dejar a ustedes y después cuando retome, también quiero mostrarles algunas imágenes de él y alguna frase que él mismo dijo. Entonces, Gaby, te dejo a ti el micrófono y ansiosa espero tu interpretación. Gracias. Entre los muchos elementos del cuento, da la impresión que hay un estudio sobre las relaciones padre-hijo, sobre la paternidad. El hecho de robar los guantes del padre puede interpretarse como un intento de identificación con la figura paterna y es un mecanismo que se da durante el desarrollo donde las personas se socializan en gran medida gracias a este mecanismo de identificación que es abstractamente, simbólicamente tomar el lugar del progenitor. El hecho de tomar los guantes, que además eran carísimos, finísimos, maravillosos, recuerda a las niñitas subiéndose arriba de los tacos de la madre, quien no ha protagonizado o visto esa escena y que va en la misma línea. Ahora, el guante, el autor lo proyecta a la manopla, la manopla que es un elemento feudal, incluso la autora sí lo dice, lo remonta al feudalismo, tiene que ver probablemente, o podríamos pensar, con el poder, con todo el ámbito de la autoridad, de la protección, que significa el señor feudal. Estamos hablando de figuras tremendamente masculinas a la manera clásica, y aquí le voy a pedir perdón a mis amigas feministas, pero no hay otra manera de elegir este cuento que desde lo clásico, tradicional, patriarcal, ¿ya? Y psicológicamente el padre porta a la sociedad. La asunción de los valores sociales, del comportamiento esperado en el medio donde las personas viven, se aprende, no se aprenden los códigos, no aprendemos leyendo un libro de ley, lo aprendemos desde la identificación con la figura paterna. El padre en la psicología tradicionalmente ha sido el vehículo de lo social, de lo socialmente esperado, de los usos sociales. Y esto lo podemos ver en este autor que lo remonta al feudalismo, a la manopla, y además en la manopla hay un símbolo de agresividad. Este padre tenía también otro componente del lado oscuro de la masculinidad, que era la agresión, el descontrol, la capacidad de desatar el apocalipsis en un minuto, ¿ya? Que es como el lado oscuro de este patriarcado y esta figura masculina, y lamentablemente era un estilo muy frecuente en los padres anteriormente, de los padres como de haber sido el padre del autor que pertenece a la generación Baby Boomer. Los Baby Boomer actualmente tienen más o menos 55, 75 años, ya son la generación de la posguerra, de la possegunda guerra mundial. Entonces, en ese minuto esta masculinidad no tenía contrapeso y se expresaba de esta manera. Ahora, probablemente aquí está la raíz del desencuentro, esta paternidad que se refleja en el cuento es una paternidad de desencuentro, donde por una vez en la vida, como dice el autor, están cara a cara compartiendo. El desencuentro no es raro en las relaciones padre y hijo, ¿ya? Que es el foco del libro. Ahora, toda esta serie de conflictos, el hijo lo trata de resolver como a través de la ficción, no le resulta, etcétera, pero son encuentros como de, son como intentos a mi juicio, o se pueden interpretar, no quiero ser absoluta en mis interpretaciones, se puede interpretar como intentos de cerrar esta brecha que él tiene con este padre en los desencuentros. Bueno, y finalmente, él llega a la conclusión como que nada de esto era necesario, que bastaba algo tan simple como haber pedido los cuantos, que probablemente el padre se lo habría dado. Ahora, ¿cuántas veces en la vida ocurre esto de que las personas van sobreinterpretando, mentalizando los acontecimientos y, como se dice vulgarmente, comillas, enrollándose sin ir al fondo y a la solución más sencilla que él culmina el cuento diciendo que estaba a la mano? Bien, con esto termino mi comentario y le cedo el micrófono a Vivian. Gracias. Gaby, siempre abriéndonos las cabezas con tus aportes para entender la literatura desde la mirada psicológica, que por lo menos para mí es súper enriquecedora. A mí me gustó mucho el cuento, no conocía al autor, sí está rondando los 54, por lo menos por las cuentas que yo sé que... Y si vamos al título del volumen que los reúne, que Trini nos mostró, ella siempre poseedora de los libros con que nos enriquece, yo me pregunté qué título tan significativo, ¿no? ¿Hay alguien allí? Es decir, me dio la sensación de soledad, de búsqueda, de angustia, de catarsis, de una persona que está buscando una respuesta o está buscando encontrar a alguien que lo complete. Conociendo la biografía del autor, su vida fue de continuas búsquedas, inclusive fue taxista, fue bombero, es decir, es como que... Inclusive hay quien hace interpretaciones que fue bombero para apagar ese fuego que la literatura enciende en él, ¿no? Y me maravilló, yo no tuve la suerte, después si está agotado te lo voy a pedir el libro, Trini, de leer todos los cuentos, pero asemeja a una incursión desordenada, tal vez, o orientada, contárnoslo el propio Peter Horner, de respuestas en libros, ¿no? Y aparece algo muy peculiar, que su biblioteca no es la biblioteca habitual de un escritor, ordenada, prolija, sino que está alojada en un sótano que tiene ratones y que están apilados los libros. Y para dar un dato todavía más pintoresco, esa biblioteca está alojada en lo que fue la sala de exhibición de películas porno de sus vecinos. O sea que si en algún momento Gabriela nos interpeló con la palabra abigarrado respecto al autor, creo que sí, que hay mucho de esto en él, ¿no? Por lo menos desde las distintas acepciones, hay mucho de reunir cosas diferentes. Y creo que en los cuentos sucede lo mismo porque me sorprendió que escribe un cuento dedicado a Juan Rulfo, ¿no? Que se llama Lubina, como un homenaje a este escritor. Y no sé, creo que solo desde el título habría muchas más cosas que abordar, pero no quiero extenderme porque vayamos ahora al título del cuento, ¿no? Los cuentes de mi padre. En sí uno podría, no sé, me sonó un título simple. Bueno, va a ser una discusión, van a ser comentarios. Justamente este autor tiene la enorme capacidad de imbricar géneros diferentes, la crónica, el ensayo, ¿no? El cuento, y dentro de eso también se plantea si su escritura es de ficción o no ficción. A mí no me gusta encasillar, y creo que cuando empezamos con esas historias perdemos de vista la totalidad, que es lo más rico. Y yo creo que en este cuento, lo que a mí me hizo sentido, cuando leo los guantes de mi padre, inmediatamente pensé en las manos de mi padre. No las de mi propio padre, sino como escritora, me hubiera puesto en el lugar de pensar que nos va a hablar de las manos del padre. Estas manos que son tan representativas y que algunos significados, desde la manopla o el guante, nos aportó Gaby, ¿no? Las manos que acarician o las manos que golpean. Yo, por ejemplo, tengo un cuento que se llama El puño, que es muy duro, y que habla de un papá violento. Un papá que expresa esa ira, manifiesta en el padre de Peter Horner, que la manifestaba a través del golpe, ¿no? Y en este caso, impresiona que en el cuento prevalece la descripción del carácter de su papá. Este hombre que llegaba del trabajo a descargar su insatisfacción. Si me permiten, les quiero leer, porque lo caracteriza a su papá como un hombre infeliz, insatisfecho, enojado, iracundo, y que provocaba miedo. O sea, ellos eran Peter y tres hermanos, con lo cual había cuatro niños en la casa y todos, se puede llegar a suponer, experimentaron ese miedo frente a ese papá que, según la propia expresión de Horner, no era un papá normal. Que dice que había momentos en que sí funcionaba como un papá normal, que se suavizaba. Y ahí aparece otro rasgo, el rasgo de lo impredecible. Cuando sucedió el episodio que contó Trini de la alfombra blanca con la mancha de tinta y que mencionó Gaby, muchas veces no reaccionaba en el momento en que el episodio se producía, sino que en el momento parecía un papá normal, vuelvo a decir. Y después reaccionaba iracundamente. Entonces, como tomando un objeto tan común y familiar como puede ser los guantes de su papá, hay una relación muy especial de su papá con los guantes que después podemos retomar, él genera este relato. Y quiero detenerme, ya que soy la que ando con las palabras y los títulos. Hermes es una casa por todos conocida, ¿no? Porque es una casa que vende justamente accesorios de cuero y relojes caros. Pero en esta búsqueda que hacemos nosotros en entender mejor a los autores, me encuentro con que Hermes era el dios de los ladrones. Y que era astuto y perspicaz. Entonces, indudablemente, acá hay un juego de palabras para conmover o sacudir al lector, como intentamos hacer los escritores. Para su identificación, hablando de procesos identificatorios que mencionaba Gaby, la identificación del autor con este dios de los ladrones. Cómo lo marcó este episodio de infancia que pudo haber sido un episodio fugaz, un niño que se queda con algo y lo esconde entre sus tesoros más preciados, como era su colección, ¿no? Pero cómo lo marcó a lo largo de toda su vida que se llevó los guantes hasta el último rincón donde estuvo. Bueno, por ahora quedamos acá. Después, no seguimos encontrando. Adelante, Ceci. Gracias, chicas. Muchas gracias. Bueno, aquí, en el fondo, tenemos varias cosas. Primero, quiero hablar del curso Latrini, el taller que empieza la próxima semana. Que es un poco lo que Latrini tiene enfocado temas. Tiene dos temas, dos talleres. Pero el enfoco es esto. Que Latrini narra un poco el cuento. Y la gente participa o simplemente escucha. La idea es que participen. Entonces, un cuento que empieza el 5 y el 6 de abril en la Católica. Nosotros nos podemos ayudar a inscribirse, a hacerlo más fácil, a hacer el link, en caso que ustedes lo necesiten. Por otro lado, tenemos también a la psicóloga, a la Gaby, que en el fondo, cuando uno tiene un pequeño problema, una pequeña pregunta, que a veces es un mundo de respuesta, también Gaby atiende la parte clínica, que es súper importante. Pero de repente a veces uno de chica tiene tranca o de chico. Hombre y mujer tenemos tranca y no sabemos qué pasa, cómo lo podemos desenvolver y no transferirlo a nuestra familia, que es lo típico que sucede. Es un cuento cargado de cero recuerdos amorosos, solamente de enojos, de explosiones, de mucha amargura. Obviamente el papá no era feliz, parece que al volver a la casa, porque no se sabe un poco, su padre si era feliz en el trabajo, pero parece que al volver a la casa era lo que volara, bien o mal, esto era rico, no hubo un comentario sobre eso, no hubo un comentario de un momento feliz, solamente eran las explosiones, y que aparentemente estaban todos muy acostumbrados a que el papá lo hiciera cuando llegara a la casa. Siento que eran todos víctimas de la furia del padre, del malestar, de la frustración, de que parece que si no le gustaba el trabajo, tampoco le gustaba llegar a la casa, pero tampoco el papá tomó una decisión, de irse a la casa y ser feliz. Le gustaba, o sea, como que no quiso romper tampoco esa monotonía que él tenía, algo bien interesante de estudiar. La mamá, poco se habla, pero parece que también se habla que fue una víctima, también de su padre, que tampoco hacía nada para que esto se acalmara. Y la pregunta que él se hace, que era eso lo que él quería arrancar de su vida, la calma. No sé si él quería arrancar la calma, me da la impresión de que de repente hay niños que quieren tener algo de los padres y se lo dejan y se lo guardan y después, ¿cómo lo hago para contarles lo que hice? Entonces, es mejor callar y guardarlo para siempre. En mi casa pasaba eso con mi hermana chica que sacaba cosas de todos en la casa. Era un tema de que tenía que tener, según los psicólogos, tenía que tener algo de cada uno para no sentirse tan sola. No sé si era el tema de Peter Orner o no, pero quería arrancar de su vida. ¿Será que era la paz que el papá, o arrancarle una vez un enojo más? No se sabe. Así que adelante Trini, te paso la palabra. Si puedes abrirme la pantalla para que yo suba. Está listo. Bueno, agradecería. Bueno, aquí les voy a colocar la fotografía de este hombre tan buen mozo. Ahí, está un poquito lento. ¿La tienen ahí? Ahí sí, ahí está, ahí está. Perfecto. Entonces, bueno, mucho nos dice esa mirada. La verdad que este cuento me hace pensar mucho en la infancia de cada uno, pero creo que es un hombre que refleja cierta paz a pesar de la experiencia de vida que tuvo. Y eso habla de un hombre con sanidad mental también, ¿no? ¿Quién no ha tenido? Todos tenemos luces y sombras en nuestras vidas. Nuestro carácter es así. Y efectivamente tenemos a veces un carácter que puede afectar un poco a la atmósfera familiar. En el caso del padre, efectivamente, la ira. Es muy difícil convivir con la ira. Hay mucha gente que huye de ella y que la afecta y le determina un poco su forma de ser también. Pero este chiquillo y el resto de sus hermanos aprendieron a descubrir que detrás de la ira, que era el primer antejardín del papá, la primera cara visible, detrás de eso había un hombre bueno que además sufría de alguna manera, porque de una insatisfacción vital, lo dice un poco él. Pero él descubre que detrás de eso hay un buen hombre, un hombre que quiso ser un buen papá y que le transmitió algo muy positivo. Podría haber sido un hombre amargado. Sin embargo, no lo hace. Al contrario, le destina este cuento. Es posible que incluso él lo pudo haber leído, ojalá. Y apela un poco a que el padre escuche cuál es la versión de los hechos de infancia que vivió esa familia. La verdad que lo hace con un reconocimiento oculto, quizá, pero mostrando la realidad de la casa. ¿Por qué no? Yo tuve una infancia difícil, pero a pesar de ella, fue un hombre feliz. Fue este hombre, se los voy a seguir mostrando en otra fotografía aquí, un hombre efectivamente de 54 años, aquí aparece, ¿no? En 1968, él es de Chicago. Pero tal como lo señaló Bibi, un hombre buscador, inquieto, no para nunca. Pero a él lo formó la literatura. De hecho, él dice que la literatura es para él una forma de vida. Hay un término que ocupa Enrique Vilamatas, mexicano, en que dice que Orner padece del mal de Montano. Habría que preguntarle un poco más a Vilamatas en qué consistía esto. Pero lo que él quiere decir es que este hombre estaba intoxicado de literatura. Y lo que él reúne en este libro, hay alguien ahí, la verdad que tiene pocos cuentos de él. Lo que hay en este cuento es una peregrinación a través de la obra de autores clásicos. ¿Cómo conoce a Frank Kafka, a Eudora Welty, a la Virginia Woolf, Milan Kundera, John Cheever, Chekhov, Melvin y tantos otros? Lo que hace él en este libro es lo que hacemos nosotros en este programa. De analizar lo que hay en cada una de la obra de estos personajes. Generalmente escoge un libro de cada uno, pero se interna e interpreta cada uno de los hechos. Y lo hace de una manera ejemplar. Uno aprende muchísimo. Efectivamente, yo había llegado a este libro pensando que eran cuentos, pero me sorprendió muchísimo la dirección que le da. Pero el conocimiento que tiene de la literatura es pero soberbia, es cultísimo, literariamente y supongo que también de otra manera. Lo que él dice, la literatura se transforma en un salvavidas para no ahogarse ante la insoportable tristeza cotidiana. ¿Qué existencialismo hay detrás de esa mirada? Él, de alguna manera, lo dice, la insoportable tristeza cotidiana. Pero finalmente él se sumerge y se refugia en la literatura para encontrar una fórmula para sobrevivir ante lo difícil que le ha entregado su vida. Hay otro comentario que hace él. Bueno, aquí parte de su obra, él escribió, él tiene dos novelas y dos colecciones de cuentos, pero también escribió ensayos. Ha sido traducido a un montón de idiomas. Pero, y después se ha dedicado a hacer clases en distintas universidades, en San Francisco, en Vermont, de escritura creativa en las facultades de letras. Y hay una frase con la que me quiero quedar y después verle el micrófono a los demás y que tiene alguna relación con el contenido de nuestro cuento. Todos hemos hecho cosas que preferiríamos borrar de nuestra memoria. No importa cómo contemos nuestra propia historia, el dolor que causamos a los otros siempre nos alcanzará. Esto podría estar dirigido no solamente a él mismo, sino también al padre, ¿no? Ese padre que finalmente nunca quiso ser un mal padre ni afectarles la vida con su carácter. Pero bueno, lo terminó haciendo igual, quizás sin darse cuenta. Pero en el caso del chiquillo, claro, el robo de los guantes pudo haber tenido muchos significados. Por ejemplo, haberle querido provocar otro episodio de rabia. Pudo haber sido una pequeña venganza o como lo que decía Gaby, pudo haber sido un símbolo de identificación que quería tener el resto de su vida también. Hay mucho de eso. Finalmente, él nunca ocupa los guantes. Eso también es muy simbólico, porque esos guantes representaban también un tesoro, pero que tenía que estar inmaculado. Ninguno de los dos los terminó usando. Pero él se quedó con ellos y tampoco fue capaz de confesar su acto. Robo. Quizás su padre se hubiera muerto de risa. O tal vez no hubiera explotado en otra escena de ira. No. Pero eso lo va a acompañar siempre. Pero aquí hay una historia de padre-hijo interesante, pero que en la que él, de alguna forma, le perdona todo al padre, porque lo que más rescata es el amor que hubo y el amor que le tiene el hijo al padre. Muy bien. Yo le cedo entonces la palabra a Gaby y después me reencuentro con ustedes en un minuto para seguir comentando algo más del autor. Gaby. Gracias, Terini. Yo quiero hacer en este comentario referencia a dos elementos. Un elemento que tiene que ver con lo que Terini acaba de decir, que me parece que hay elementos como muy existenciales. Fíjate que los guantes, que son un objeto de la transgresión que él hace, bueno, aquí me dejo un poco. La transgresión es psicológicamente una no introyección correcta de la norma. De ahí proviene. Y en todo esto que analicé antes, en toda esta patenía complicada que él tenía, es un subproducto o puede subyacer a estas conductas transgresoras. Y él transgrede sacando sus guantes que al final del cuento se endurecen, se degradan, se echan a perder. O sea, pierden su carácter valioso que tuvieron inicialmente. Ahí podría haber una profunda reflexión sobre lo que va ocurriendo en la vida. Sobre todo con las cosas materiales o con cosas que en un minuto tuvieron tanta importancia y después simplemente pasan a ser objeto de desechar. Ese es el primer comentario que quiero hacer. El segundo es que hay un elemento que probablemente matizó toda esta manera de ser del padre, que acá se ha caracterizado como iracunda, dolorosa, etc. Pero la familia no es solamente un padre, la familia es un sistema. Y acá también había una madre. Y la única referencia que hay a la madre es altamente positiva. Y probablemente esta madre haya contribuido a crear un clima que era vivible, independientemente de las furias del marido. Ella era una mujer muy extrovertida, que disfrutaba mucho de la compañía de orden. Esta es la referencia que se hace en el texto. Y probablemente la mamá lo pasaba regio. Es decir, lo extrovertido es una manera de ser, de mucho disfrute cuando la extroversión sale, como que un extrovertido es capaz de teñir un ambiente, de imprimirle un sello de dinamismo, de novedad, de excitación, de entretenido. Entonces, es probable que esta madre haya contrapesado estos episodios del padre. Porque el padre también no era que fuera un crónico enojado ni violento, sino que eran episodios que se disparaban intempestivamente, lo cual es difícil de sobrellevar. Pero no nos olvidemos también de esta otra, de este otro elemento, el elemento materno con su gran extroversión. Y yo les aseguro que la vida del narrador no era tan terrible. Gracias a esta madre. Nunca nos olvidemos que en las familias continuamos. Entonces, eso, le paso la palabra a Viviana. Gracias, Gaby. Como hacen pensar, compañeras, ¿eh? No dan respiro. Y eso es muy bueno. Bueno, yo siguiendo uno de los comentarios de Gaby, cuando habla de este endurecimiento de la piel de los guantes que le hace perder esa tersura, esa calidez, esa calidad. Según la narrativa del autor, hay un proceso inverso entre la vida de los guantes y la vida del papá. Porque él dice que su papá se suavizó con los años, ¿no? Mientras que los guantes se endurecieron. Entonces, al tiempo que los guantes perdían su calidez, su calidad y su funcionalidad, su papá se fue haciendo más cercano. Por lo menos así nos cuenta, ¿no? Y él dice, hacia el final, yo amo a mi padre y creo que lo amaba. A pesar de toda esa dureza, a pesar de esa ira, a pesar de ese mal humor o esas explosiones. Y creo que por ahí hay, sí, un acuerdo total con el planteo de Gaby cuando habla de que algo investigó o algo averiguó sobre las relaciones padre-hijo, ¿no? O por lo menos tiene una mirada más allá de literaria psicológica muy rica para poder hacer este desarrollo puntual. Y antes de cerrar, yo quiero leerles una frase que a mí por lo menos me impactó, literariamente hablando, es un poco el rol que me toca. Porque ya mencionamos que hubo una vida bastante viajera, ¿no? Y permaneció durante un tiempo. Porque él además en este cuento prácticamente nos cuenta toda su vida. Por lo menos en sus traslados, porque en cada traslado estaban los guantes. Él estuvo un tiempo, como nos dijo Trini, como profesor en Namibia. Y entonces en un momento habla que a los pies del desierto, el desierto más viejo del mundo, a veces hacía tanto frío que necesitaba usar los guantes, pero igual no lo usaba. Pero esta frase era como si el viento hubiera aspirado de cada grano de arena los 30 grados de calor que había hecho durante el día. O sea, es la oración que utiliza para mostrarnos ese contraste terrible que sabemos que sucede en los climas desérticos, del tremendo calor del día al tremendo frío de la noche. No sé, la frase yo la tengo muy remarcada porque me impactó en el sentido literario. También hay una postura que me interesa destacar entre la valoración de lo local e internacional. El papá compró sus guantes en París, en Hermès. Entonces cuando en algún momento los busca y no los encuentra, su esposa le dice, ¿por qué no los compras en Felred? Que parece ser una tienda local. Y el papá le contesta, Red, o sea, el dueño local, no sabe reconocer la diferencia entre un par de guantes y unas galochas. O sea, acá aparece otro rasgo del padre, ¿no? Un padre que por su profesión parece ser viajero, parece estar posicionado en un lugar importante en el mundo y que es tan despectivo respecto a las cosas pequeñas. Y yo pensaba, retomando la idea del lugar de la madre, ¿no? El hermano de Peter, uno de sus hermanos, es el creador de un cómic muy conocido y muy reconocido artísticamente. Yo digo, en todo este marco de encierro, de opresión, hijos creativos, hijos que escriben, hijos que dibujan, hijos que se expresan, justamente, alguien tuvo que dar lugar a la libertad, a la posibilidad de expresarse, la posibilidad de ser. Y seguramente podríamos intuir que fue esta mamá, ¿no? Esta mamá que generaba este clima de desarrollo, de posibilidades de ser, como nos contaba Gaby. Y me quiero ir hacia el final, para ir cerrando también mi comentario. A mí me da la sensación que lo que él está haciendo a través de esos guantes es apropiarse de la vida de ese papá, de ese papá ausente por viajes y de ese papá ausente por enojo, y retenerlo en la calidez de los guantes, que se vuelven intocables, porque tal vez ponérselos o usarlos hubiera significado romper el hechizo, la magia que significaba decir, en estos guantes, sabemos que los guantes de cordero son súper suavecitos y muy calentitos, entonces se hubiera roto esa magia de una ternura imaginada o de un calor humano imaginado que le provocaba ese papá. Y no por eso, justamente por eso, perdón, cierra diciendo, cuando pienso en ti, refiriéndose al papá, siempre te imagino parado en el recibidor, con tus guantes frente al espejo y una rara quietud en el rostro, una especie de calma esperanzadora. ¿Era eso lo que quería arrancar de tu vida? Y creo que va exactamente por el lado contrario. Era eso lo que quería recuperar de su vida, el recuerdo de ese papá por momentos amorosos. Y me llamó la atención que el ritual instalado era un rozamiento de mejillas. No había una caricia desde la mano, no había un apretón de manos, que a veces padres e hijos de esta cosa de lo viril, de la presencia masculina que nos señalaba Gaby, se saludan con un apretón de manos. Acá no había un roce de mejillas. Así que, bueno, me pareció extraordinario y gracias, Trini, como siempre, por acercarnos a autores no tan conocidos para nosotras. Gracias. Gracias, Vivi. Bueno, y aquí ustedes ven a Vivi como escritora dando, desmenuzando palabras, texto, título, frases. Y, en realidad, el programa lo hace totalmente interesante porque tenemos tres visiones totalmente diferentes y me quiero ir al, como dice, siempre los títulos, debajo el título dice anzuelo. Claro, el anzuelo, un poco el hijo, al sacarle los guantes, quería provocar una reacción, reacción que no vino. Yo me pregunto, ¿no será que el padre intuyó que uno de los hijos tenía que haber sacado porque no hubo furia, no hubo ninguna reacción explosiva que, a veces, por una pequeña dobladura de alfombra, sin embargo, estos guantes comprados en Hermes, en París, en un viaje que no lo iba a volver a comprar, ahí han desaparecido algo tan importante para el padre, no hizo ningún arranque de rabieta, explosivo, enojado. A mí me da la impresión, es mía, claro, que el padre, al final, siempre supo que uno de ellos lo tenía, tenía que tenerlo. Porque la madre le pregunta, ¿buscarte en los cajones? Sí, no sé, ahí están los mapas. Y ella parece que era bastante fácil de llevar, se encogía de hombro, no le dio tanta importancia para que seguramente no, no, ella esperando que venía esta explosión, pero yo creo que en el fondo, en el fondo, a lo mejor el papá sabía, me voy a quedar con esa complicidad que tal vez él tuvo por uno de sus hijos que no sabía cuál, pero me da la impresión de que él sí lo sabía porque no explotó, explotaba por otras cosas. Cuando venía muy enojado, explotaba por, tal vez con algo de la rutina de la casa. Así que me voy a quedar con ese recuerdo de que los dos sabían, finalmente. Así que, chicas, las esperamos, o chicos, audiencia querida, lo esperamos la próxima semana con un nuevo cuento. Les volvemos a recordar que Primi tiene su curso en la Católica, el 5 y el 6. Está esperando amorosamente que ustedes se inscriban. Pueden ser en Chile o en cualquier lugar del continente porque se reciben transferencias, seguramente tarjetas de crédito, y si tienen alguna dificultad, nos avisan y nosotros les facilitamos de la mejor manera posible para que disfruten estos análisis, estos cuentos, y que nos llenen de tanta sabiduría que es tener de manos de Trini Asiles una narración tan hermosa. ¿Algo más que agregar, Trini? No, simplemente agradecerte, Cecilia. La verdad que sos tan tela, como dice la gente joven, ¿no? Nos apañas permanentemente y no sabes cómo te agradezco esto, que tú promuevas un poco más aún el curso, que resulta ser una experiencia no solo literaria, sino humana, riquísima. Yo la disfruto enormemente. Me encantaría tenerlos a algunos de ustedes en esos dos talleres. Muchas gracias a todo el panel y a ustedes por haberle sacado tanto partido a nuestro Peter Orner hoy día. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!